Una alianza para ir en ayuda de los vecinos damnificados de Castro se está gestando entre la Asociación de Dueños de Camiones de Puerto Montt, Aso Ducam y la IX Compañía de Bomberos de Alerce, perteneciente al cuerpo de bomberos de esta capital regional, con el objeto de ir a dejar una rampa llena de ayuda a quienes perdieron todo. Claudio Quén, presidente de Aso Ducam, señaló que a través de la empresa de transportes Bretty, se dispuso de una rampa en el cuartel de la IX Compañía de Bomberos de Alerce para que se llene y de ahí llevarla hasta Castro. El llamado no se ha hecho esperar y de a poco ha ido llegando gente a entregar sus aportes hasta el cuartel de bomberos ubicado en Avenida Los Alerce de dicho sector. Nosotros dejemos víveres, artículos de aseo, pensando en las cosas para los niños, pañales, cepillo de dientes, pasta de dientes, champú, cloro, más que nada porque como no hay servicio básico, es como que lo primero que uno debe pensar para la higiene de hoy en día que está más difícil la situación, por eso quisimos aportar con ese granito de arena. El director de la IX Compañía de Bomberos de Alerce, Helmut Díaz, manifestó que este es un trabajo que se va a realizar con la comunidad local para ir en ayuda de quienes lo perdieron todo la jornada de este jueves. Después de esa tantesca emergencia que sucedió en la ciudad de Castro, nos tocó profundamente a nosotros, especialmente como bomberos y habitantes de la zona sur, ¿cierto?, de este país. Y nosotros comenzamos una campaña junto a la SODUCAM y Novena Compañía para ir en ayuda de los habitantes que lo perdieron todo en la ciudad de Castro. Esta campaña finalizará el día 20 de diciembre de este mes para salir en, ir en ayuda con todo lo que podamos recolectar del sector de Alerce a la ciudad de Castro. ¿Qué es lo que se va a recolectar? Se va a recolectar, bueno, alimentos no perecibles, pañales, útiles de aseo, ropa de cama, pero ojalá llegaran nuevas para evitar el acumular los desechos, ¿cierto?, que pudieron entrar de las casas. La campaña se va a extender hasta el 20 de diciembre. Por lo tanto, desde ya se hace la invitación a todos los vecinos y vecinas de Alerce y los alrededores para que acudan hasta el cuartel de la Novena Compañía a entregar sus aportes.